Bienvenidos, soy Jesús Barrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos hoy con Miguel Pleite, Director Técnico de Pure Storage en Iber. Bienvenido. Muchas gracias. Háblanos de qué es Pure Storage. Pure es hablar de innovación. Pure es una empresa innovadora que hace más de 10 años pensó que los datos que existen en el mundo le van a cambiar, le pueden transformar. Y su misión desde el inicio fue ayudar a que nuestros clientes pusieran estos datos en funcionamiento y generaran ese cambio en el mundo. Creemos, sinceramente, que oculto entre montañas de datos tenemos la información necesaria o para tener una ventaja competitiva con otro producto de la industria, o bien para resolver un problema o bien incluso para curar una vida, como puede ser ahora mismo con todas las investigaciones que están haciendo para encontrar una vacuna que pueda curar esta pandemia del COVID-19. Nosotros trabajamos para que los innovadores puedan realizar estos nuevos cambios en el mundo y para ello lo que hemos querido ofrecer es la mejor solución para donde residan los datos. Nosotros creemos que somos la casa de mejor para los datos. No para tenerlos simplemente, sino para que esos datos sean datos en movimiento y para que se produzcan el mayor beneficio a todas las empresas y, por ende, a la sociedad. Otra de las cosas que nos hace distintos o que es propio de nuestro ADN es el foco en la experiencia del usuario. Nosotros creemos que los usuarios se merecen lo que llamamos nosotros una experiencia de datos moderna, que vendría a ser básicamente cuatro pilares. Por una parte, el acceso a un producto que le proporcione la mayor velocidad, no solamente en el tiempo de acceso al dato en sí mismo, sino en todos los procesos que van alrededor de él, tanto en la formación como en la instalación como en cualquier otra cosa que hable, hable, algo que sea súper rápido de manejar con ello. También creemos que la simplicidad es inteligente y también que la inteligencia debería apoyarse en la simplicidad. Por eso hemos enfocado desde el inicio en proporcionar soluciones sumamente simples que no gestionen o que no produzcan unos esfuerzos en la gestión incómodos. Es decir, creemos que las empresas se tienen que enfocar en lo que es importante para ellos, no en que las cosas estén funcionando o en analizar problemas que no deberían tener. También estamos en un mundo en donde ya no se habla de una única solución, se habla de las distintas nubes y la integración entre todas ellas. La nube que tiene el propio cliente, la nube que puede tener en Athens, por ejemplo, o en alguno hiperescalar como AWS o Azure. Creemos que las nubes, el problema que tienen es esa desconexión y pensamos que lo ideal sería un mundo interconectado. La interconexión debe ser a través de los datos y en eso trabajamos nosotros, en poder interconectar y proporcionar la misma experiencia, las mismas soluciones, tanto en el caso del cliente como si lo residieran en Athens como si residiera en un hiperescalar. Y por último, pues hay una presión por hacer que las cosas sean cada vez más sostenibles para sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad medioambiental, hablamos también de sostenibilidad de costes. Cada vez tenemos que lograr que todo viva y que viva para siempre. Y nosotros nos hemos enfocado en hacer que la obsolescencia desaparezca. Nosotros lo que creemos es que, de la misma manera que tú consumes un producto como puede ser, no sé, un Netflix o coges un Uber, pues se debería consumir todo. Y eso es lo que proporcionamos nosotros, la posibilidad de suscribirse a la innovación de Pure. De manera que un producto dure para siempre, pero no dure para siempre el mismo, sino que vaya evolucionando con el tiempo y cada vez sea mejor, cada vez tenga mayor funcionalidades, cada vez sea más eficiente y cada vez sea más simple. Sin tener que hacer, pues acometer ni ciclos de refresco, ni migraciones, ni cosas tan aburridas como estas. Hablando de AdSense, ¿qué es lo que habéis instalado en el centro de AdSense? Pues mira, nosotros hace 10 años cambiamos el concepto de la RAI tradicional de almacenamiento. Diseñamos un producto que se llama FlashArray, basado 100% en Flash, que además de eso incorporaba toda esa experiencia de usuario que te he comentado antes. La idea era hacer un producto súper sencillo, que durará para siempre, que tuviese un rendimiento y una velocidad excelente y cambiamos totalmente. Han pasado 10 años y AdSense para este proyecto ha apostado por ese mismo producto, por el FlashArray. Eso sí, en su versión más moderna, que es la versión X, que incorpora tecnología 100% Flash, por supuesto, 100% en VME y además en VME extremo a extremo. Es decir, no solamente internamente, sino desde el propio cliente hasta el último dato. En concreto, AdSense ha seleccionado dentro de los productos lo que es el X90, que es el producto de mayor escalabilidad, tanto en rendimiento como en capacidad, que es el más exigente y el que se necesita para cargas empresariales, como las que AdSense ha planteado. ¿Y qué beneficios tiene para los clientes de AdSense? Para los clientes de AdSense, los beneficios que se han obtenido son múltiples. Yo creo que el primero y el fundamental es ese rendimiento de acceso. El rendimiento de acceso que facilita el que toda operación, cualquier operación de los clientes vaya a volar a partir de ahora. No vaya a tener ningún problema ni ninguna posible afectación. Además, esta rapidez de acceso, nosotros la proporcionamos de modo consistente. Es decir, aseguramos que ocurre en cualquier circunstancia. Tanto en las circunstancias normales y deseadas de operación, donde todo va bien, como cuando hay o pudiera haber algún tipo de problema. Eso lo podemos hacer de manera que el mismo rendimiento está asegurado incluso con fallos o durante procesos de actualización, que son mucho más habituales. De manera que se pueda hacer todo de manera transparente para los usuarios. Una manera de verlo de un área mucho más simple es la afectación por el vecino ruidoso. Un vecino ruidoso se habla de ello cuando dentro de un almacenamiento o de un recurso compartido, las necesidades de un usuario pueden afectar a las demás porque demandan mucho en un momento dado. De manera que todos los demás usuarios que no tienen nada que ver o todas las demás cargas que no tienen nada que ver se ven afectadas por ellas. Por ejemplo, algo típico que ocurre en una empresa es cuando tenemos un entorno de desktop virtual y hay lo que se llama una tormenta de arranque. Llegan los usuarios y arrancan sus desktop virtuales. Se produce un pico, un incremento de rendimiento y eso puede afectar al resto de cargas. Utilizando tecnología de Pure y utilizando NVMe se consigue eliminar esta posibilidad de vecino ruidoso. De manera que nosotros conseguimos una estabilidad del rendimiento allá donde es necesario, siempre y en cualquier circunstancia, incluso con cargas muy demandantes como las que está presentando ACENS. Añadido a esto, quería también señalar la importancia de la reducción de costes totales y de la huella de medioambiental. En el caso de ACENS hemos reducido aproximadamente un 25, un 85% la huella medioambiental frente a otras soluciones. Hemos obtenido una eficiencia muy alta, hemos concentrado tres arrays en uno, con lo cual eso supone un abaratamiento tanto en costes como en impacto medioambiental muy beneficioso para ACENS como empresa. ¿Cómo ha sido el proceso de instalación? ¿Retos, tiempos? ¿Qué había instalado en ACENS antes? Pues me agrada que me hagas esta pregunta. Siempre que se habla de un proyecto, un proyecto de una complejidad como la que tiene ACENS, la primera cosa que salta a la cabeza es la complejidad de la instalación. La necesidad de equipos, de personas, hasta que se logra esa integración. Esto no está ligado al modo de trabajar de Piu. Nosotros nos enfocamos en proporcionar una solución diseñada para ser simple. Por lo tanto, pudimos realizar una puesta en funcionamiento desde el momento en que se abrieron las cajas hasta que estaba integrada y puesta en producción en menos de un día. Eso es algo que es impensable con otro tipo de tecnología y además nosotros creemos que el producto nuestro es un producto software y habla lo que hablan los productos software normalmente para integrarse, que son funcionalidades de APIs. Está basado en integraciones distintas APIs. Y esto nos permitió de una manera muy fácil y muy simple integrarnos en los procesos que ya tenía ACENS de provisionamiento. ACENS tiene como empresa bien madura que es diseñado una serie de procesos que invocan una serie de APIs. El incorporarnos a ellos fue muy fácil porque todos nuestros arrays son 100% gestionados por APIs. Hablando de la tecnología NVMe, ¿qué posibilidades ofrece? No sé si puedes darnos algún ejemplo. Sí, la tecnología NVMe, si me dejas que lo haga con una comparación, es como pensando en carreteras, cambiar de una carretera nacional a una autopista de 6 o 8 carriles. Un solo coche puede ir muy rápido en una carretera nacional, tiene un carril, puede ir a una velocidad que dé el coche. El problema es cuando empieza a haber cargas múltiples funcionando sobre el mismo sitio, con distintas velocidades, con distintos patrones. Es cuando se produce la escogestión. El protocolo tradicional de comunicación entre los servidores y los datos internamente, los arrays, es el protocolo SAS y tiene solo una cola. Esto se multiplica, en el caso de NVMe, a más de 64.000 colas. Por eso decía ese paralelismo. He dicho 6 carriles, pero podríamos haber pensado no 6, sino 64.000 carriles funcionando simultáneamente. Tradicionalmente, había una disyuntiva. Si querías mucho rendimiento, un rendimiento rabioso, lo que necesitabas era acceder al dato directamente desde el servidor. Y eso era lo que se llama almacenamiento direct attach o DAS, en donde directamente pegado y conectado a la propia CPU se tiene el almacenamiento. El problema era el escalado, la seguridad, la resiliencia de ese producto. Por lo tanto, había otras necesidades de uso empresarial, donde era necesario aumentar esa resiliencia o esa protección o esa fiabilidad. Y si va almacenamiento SAN, basado en una red de datos, donde se comparten bloques y en donde había ese carril de una sola línea. NVMe lo que permite es unir las dos cosas. Con un NVMe extremo a extremo, es decir, desde el servidor hasta el dato, lo que permite es darle al servidor el mismo camino que podría tener con almacenamiento interno, pero además la misma protección, la misma resiliencia y las mismas funcionalidades avanzadas que proporciona un almacenamiento empresarial. De esta manera, eliminamos esa disyuntiva. Permitimos que nuestros clientes puedan elegir lo mejor de las dos cosas. La mejor rendimiento y la mejor protección, los servicios de datos enriquecidos, las capacidades de backup, de clonados, etc. ¿Esta tecnología podría ser la base tecnológica para el actual entorno de trabajo virtualizado? Exactamente. Es decir, esa tecnología no es que podría ser, es que ya es la base de este entorno de trabajo virtualizado. Precisamente, los entornos de puestos virtuales tienen un reto. Siempre, todo proyecto de virtualización de puestos de usuario se enfrenta a un reto muy duro y es la experiencia de usuario. No van a triunfar o van a triunfar difícilmente si el usuario no tiene la misma experiencia o mejor que la que tiene con un portátil o un puesto de usuario fijo directo suyo. Y eso es algo muy exigente porque en ese momento estamos hablando de ordenadores que ya disponen de tecnología Flash incorporada directamente a su propia CPU. Entonces, los estándares o los requisitos que va a pedir los usuarios son muy altos. Además, hablamos de concurrencia. Los usuarios son múltiples, no es una persona que se conecta, sino pueden ser cientos o miles o decenas de miles de usuarios trabajando concurrentemente con patrones que pueden unirse y producir cargas pico. Como puede ser, por ejemplo, el inicio. Todo el mundo llega más o menos en la misma ventana de hora a trabajar, todo el mundo conecta más o menos a la vez, inicia su puesto de usuario, y eso produce una serie de cargas simultáneas en lo que se llama una tormenta de arranque o, en inglés, bootstorm. Disponer de una tecnología NVMe que permite ese aumento de los caminos, ese número de vías con los que los servidores pueden hablar con su almacenamiento y lo multiplica, permite poder tener más carriles asignados a cada uno de estos puestos de trabajo virtuales, eliminando esas congestiones, eliminando que esos picos o esos tormentas de arranque produzcan cualquier tipo de afectación negativa. Por lo tanto, sí, NVMe no es solamente lo que pueda ser, sino es que es a día de hoy la base tecnológica para una experiencia de usuario buena en el entorno de trabajo virtualizado. Podríamos decir que se lleva el almacenamiento a otro nivel, ¿no? Dando respuesta a esta nueva forma de consumo de cliente, a la necesidad de las empresas de almacenar y analizar datos más rápidamente como con el Big Data, Internet de las Cosas. Sí, exactamente. Como tú comentabas, las empresas ahora mismo no solamente es el puesto de usuario, sino es cargas que están empezando a funcionar o a trabajar con ellas o que llevan cierto tiempo y que son realmente explosivas, tanto en capacidad como en rendimiento. La parte de Big Data, de Internet de las Cosas, pues se puede empezar pequeño, se puede hacer una serie de pruebas y de pronto, cuando pasa producción, se multiplica por 100, por 1.000 la capacidad y la necesidad de analizar datos, tanto el número de datos como la capacidad para analizarlo. Y eso lo están haciendo no solamente grandísimas empresas, sino también empresas muy importantes que residen también en infraestructuras compartidas como la que tiene Acens. Por lo tanto, efectivamente, el disponer de una tecnología que es capaz de asimilar estos crecimientos, esta escalabilidad, es fundamental. Porque estamos invirtiendo hoy, pero pensamos que podemos tener necesidades a futuro, a un futuro corto, muy grandes, tan grandes que llegan a ser impredecibles. Y por eso sí que es necesario el que tener la seguridad de que ese diseño que inicio, cuando pasa producción y se multiplica por 100, siga obteniendo la misma satisfacción y los mismos niveles de rendimiento que queremos. Sí, pero como diría un cliente típico, sí, 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 esto está muy bien, todo muy bien, muy bonito, pero ¿cómo afecta al coste? Pues el tema del coste es muy interesante. Los costes muchas veces nos enfocamos en una sola de las patas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el coste de adquisición o en el coste de mantenimiento. Yo creo que lo que hay que pensar en esto es de una manera más global, lo que es el coste total de la oportunidad. Y en esto la tecnología de Pure NVMe es realmente fundamental. La tecnología NVMe permite hacer un aumento de la densidad de capacidad muy grande, ¿no? Y también de la densidad de rendimiento. Por lo tanto, podemos conseguir ahorros energéticos muy grandes. Es decir, hablamos de un 66, un 80% de ahorros energéticos muy fácilmente. Y el coste energético es un coste que cuenta, o directo o indirectamente, es un coste muy importante. Ahorrar una huella de un 80, un 85% tiene un impacto a lo largo del tiempo de vida del producto muy importante. Así también como esa necesidad de no tener que estar invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo cada cierto tipo, ¿no? Lo que se llaman los ciclos de refresco. Cada ciclo de refresco supone aceptar la austrorescencia que nos proporciona a nuestro fabricante, tener prácticamente que depreciar nuestra inversión previa a prácticamente cero y volver a invertir. En el caso de Pure, apoyándonos en nuestra tecnología, eliminamos esta necesidad. El poder hacer que el producto evolucione tantas veces como sea necesario, sin tener que hacer una recompra continua y sin tener que invertir una vez y otra, hace que al final los costes de inversión sean muy reducidos. Cuando hablamos muy reducidos es que simplemente considerando una ventana de tiempo de 5 o 6 años, los costes de propiedad se pueden reducir entre un 50 y un 70%. ¿En cuanto al consumo energético, suponen ahorros, es sostenible en esto que llamamos el Green IT? Sí, eso es muy importante. Efectivamente, hay muchas empresas que tienen esa conciencia de Green IT, como es el caso de Athens. Hay otras empresas que están empezando a percatarse de ello, a recibirlo, ¿no? Como algo importante que hay que manejar. Aquí hay dos partes, ¿no? Es decir, una parte es lo que ocupa en espacio, la necesidad de tener mucho menos espacio. En pensar que en el proyecto de Athens hemos consolidado tres arrays en uno, reduciendo la huella en más de un 85% frente a la situación anterior. Es decir, dábamos el mismo rendimiento y la misma capacidad o mayor, reduciendo a solamente el 15% de la huella, pero también tiene que ver con el consumo eléctrico, ¿no? Al final, el consumo eléctrico tiene una doble variable. Por una parte, lo que consumo, pero ese consumo produce un calentamiento y tiene una implicación en lo que tengo que enfriar. Cada kilovatio que yo introduzco en un ordenador o en un servidor o una cabina de almacenamiento necesita prácticamente otro kilovatio para refrigerarse, ¿no? Por lo tanto, esa importancia es doble si contamos eso, tanto los consumos como la refrigeración y disponer de un elemento que consume extremadamente poco, que además, estamos hablando del entorno de los mil vatios, más de un petabyte de información, es decir, algo realmente por tera mínimo, ¿no? Tiene unos impactos muy grandes en esa sostenibilidad. Además, no solamente la sostenibilidad en el gasto corriente, en lo que es el consumo, sino es esa huella mucho mayor que es el medioambiental y es la necesidad de producir basura, ¿no? Y eso es un poco lo que comentaba anteriormente. Si yo cada tres años, cada cuatro años, tengo que tirarlo todo y volver a comprar, estoy generando una serie de basuras que, a su vez, se tienen que reciclar, se tienen que mover, se tiene... y todo eso tiene una huella medioambiental. Al final, si sumamos todo ello, la posibilidad de hacer esos... que es un producto viva para siempre, de poder adaptarlo para que vaya... perdure con un ciclo mucho mayor y que no haya que generar esa basura, más el ahorro energético, tiene una influencia muy grande. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionacens.com Sí, en el caso de Athens, hemos calculado con vosotros que nos ha permitido unos ahorros energéticos entre un 25% hasta un 85% frente a otras opciones. O sea que, muy interesante vuestra propuesta, vuestro producto de FlashArray X. Si puedes explicarnos, por favor, ejemplos de otros casos de clientes o sectores donde los beneficios de esta nueva tecnología se aprecien con facilidad. Pues mira, me vienen a la cabeza tres muy variados, ¿vale? Un poco para cubrir y tener... Habría muchos de los que hablar, pero por reducirlo a tres ejemplos muy distantes uno de otro. El primero de los que me viene a la cabeza es el Centro de Estudios de Genómica de Agricultura, lo que es el CRAJ, que utiliza precisamente nuestra infraestructura para obtener análisis de lo que es el genoma de semillas para poder producir mejores semillas. Para ellos, lo fundamental era la simplicidad que obtuvieron de producto. El tener algo que funcionaba para cualquier tipo de cargas, pensar que cada estudio es distinto y no se secuencia ni de la misma manera ni se hacen las mismas operaciones. Y el poder tener un concentrador de datos donde poder poner todos los tipos de datos y trabajar con ellos de una manera simple sin tener que estar haciendo rediseños que les consumían anteriormente muchísimo tiempo. Además, les permite escalar en cualquiera de las dimensiones de una manera libre y eso es algo que para ellos es muy beneficioso porque tienen constantemente mayores retos que hacer con sus productos y con sus estudios. Es un entorno de machine learning donde hay accesos a veces casi en real time, masivamente paralelos y donde requieren ese rendimiento rabioso, pero a la vez la posibilidad de hacerlo de una manera sencilla sin tener que esforzarse ni tenerlo que mantener constantemente. Otro cliente totalmente distinto, cambiando totalmente de sitio y de funcionalidad, es Aluminios Cortizo. Aluminios Cortizo es una empresa industrial que su reto que tenían era la robustez de las operaciones. En su entorno lo que querían era estar preparados para cualquier tipo de contingencia. Tanto un apagado de una fábrica como cualquier tipo de que lo que pueda ocurrir, como puede ser un fallo de alimentación, cualquier cosa. Y esa es la solución que nosotros le proporcionamos. Una solución fiable, además que soporta incluso fallos, como te he dicho, de toda una fábrica o de todo un centro de datos, de manera totalmente transparente para ellos. Y además que les permite incorporar cualquier tipo de cargas y también crecer a futuro de una manera sencilla, sin tener que estar pensando en esa reestructuración o reorganización continua. Además, la simplicidad es para ellos también fundamental. El tercero, y ya me salgo de España, sería algo totalmente distinto también. No hablamos ya de empresas, pues alguna manera consolidadas, sino de una empresa sumamente conocida e importante, pero que no tiene un data center fijo, sino que lo está moviendo constantemente. Que es Mercedes AMG Petronas, el grupo de Fórmula 1, donde los datos realmente son muy importantes para ellos. Sabéis que cada coche de Fórmula 1 tiene más de 300 sensores que están tomando muestras constantemente y eso es prácticamente un Internet de las Cosas, un Big Data. Por una parte, tenían dos retos, y dos retos totalmente distintos. Lo digo un poco para que veamos lo que es importante para cada cliente. Por una parte, el reducir el tiempo para tomar una decisión. Ellos están analizando retos, digo retos, perdón, datos, y eso les suponía a tener que ajustar el coche durante las vueltas o a tener que tomar decisiones, como si tenemos que entrar en boxes o no, o si tenemos que cambiar algo en la configuración. Y eso, los necesitan hacerlo cuanto antes mejor. Tenían necesidad de tomar datos y poder aplicarlos casi en tiempo real. Y es lo que han conseguido con nosotros. Y el segundo reto no tiene nada que ver con ello. Era la necesidad de llevarse ese datacenter de prueba a prueba, de premio en premio. Tenían que meterlo todo en un camión, tenía que viajar, y eso tenía que ser sencillo de transportar, fácil, y que necesitara poco consumo. Nosotros le redujimos simplemente la huella, antes comentabas que en Acer es un 85%, en el caso de Mercedes Petronas un 65%. Además, para ellos, que son los ingenieros, los mismos ingenieros que están en boxes, trabajando con los coches de Fórmula 1, el saber que era una solución que no necesitaba ningún tipo de gestión, que no había que trabajar en ella, sino que simplemente funcionaba como deseaban, era un alivio, porque no tenían que dedicar tiempo a gestionar una infraestructura, sino tiempo a lo que es su centro fundamental, que era ganar las pruebas. Sí, pues muy interesante ese centro de datos portátil. Se están viendo últimamente muchas medidas similares, también subvergiéndonos en agua. Por ejemplo, Microsoft hace unos días sacó la noticia de que había puesto un centro de datos en el océano y aseguran que funciona mejor. Pues muy bien, muy bien que todo esté evolucionando satisfactoriamente, que los clientes y en cualquier sector, porque siempre el usuario piensa, no, esto del hosting del cloud es solo para empresas tecnológicas. No, ya hemos visto que sí, al final todos somos tecnológicos. Toda empresa tiene al final tecnología, el coche, lo que sea, como tú bien dices. Exacto. Sí, y más ahora que hemos sufrido esta pandemia o seguimos sufriendo la pandemia, no sabemos hasta cuándo, pero ¿cómo afectó el coronavirus a vuestra tecnología NVMe? ¿O respondió finalmente, pese al aumento gigantesco del tráfico online? Pues mira, Jesús, nosotros durante la pandemia, que como dices, sobre todo ha sido, yo creo que ha ido dos fases, ¿no? Una, lo que sufrimos esta primavera, donde fue algo pues excepcional y lo que estamos viviendo ahora, que se está tratando de una manera distinta. Pero en ambas situaciones lo que hemos tenido ha sido tres retos, ¿no? Y yo creo que efectivamente la tecnología NVMe ha ayudado a todos ellos, ¿no? El primer reto ha sido esas apariciones de cargas que no estaban previstas. O sea, no se había planificado la pandemia, nadie había pensado que nos teníamos que encerrar en casa durante cuatro meses y trabajar desde ella y las infraestructuras tuvieron que adaptarse y las empresas han hecho un esfuerzo tremendo por adaptarse a estas infraestructuras. ¿Eso qué supone? Pues que empresas que ya habían empezado con puestos virtuales o que tenían una parte de compuestos virtuales han tenido que reforzar esa parte o bien empresas que ni siquiera habían empezado en esa línea han tenido que pasar casi de cero a cien en muy pocos días, ¿no? Y lo mismo nos ocurre con otro tipo de cargas. Ha habido cargas que han incrementado. Nos contaba hace poco uno de nuestros clientes de un hospital, uno de los hospitales más importantes de Cataluña, que durante la pandemia multiplicaron por cinco la carga de trabajo, ¿no? Y disponer de una solución como fue la nuestra, que era nuestra NVMe, les ha permitido que ese aumento de carga de por cinco, hablamos de no solamente de cinco veces más puestos de usuarios, sino de muchas más personas trabajando, muchísimas más pruebas, muchísimos más datos que evaluar, que controlar, que revisar. Al final eso lo que les ha permitido es reaccionar de una manera totalmente transparente para ellos. Han tenido ese incremento, han tenido que realizarlo y la tecnología les ha respondido. Es más, es decir, nosotros comentábamos con ellos y decimos, bueno, tranquilos, que si es necesario podemos crecer mucho más. Es decir, las capacidades de NVMe son muchísimos mayores. Por otra parte, ha habido otro problema, ¿no? Es decir, esa necesidad de provisionamiento, las empresas han querido adquirir muchos equipos nuevos, mucha infraestructura nueva para satisfacer los retos de la pandemia y se han encontrado a veces con un problema y es el suministro y la instalación. En nuestro caso, NVMe, nuestra manera que tenemos no es un producto que compramos a otros, no es algo que tenemos que traer e incorporar a nuestra tecnología, sino que está definido por nuestro software, está empotrado dentro de nuestro software, lo cual nos permite poder adquirir lo que es la memoria flash en proveedores de los cuatro continentes y poder no tener presiones de stock y poder seguir satisfaciendo a nuestros clientes. No hemos tenido ningún problema para suministrar, hemos mantenido los plazos de entrega, incluso en situaciones tan complicadas en donde países enteros han tenido que cerrar y ha habido incluso cese de comercio o dificultades, por lo menos, para el movimiento de mercancías. Lo hemos podido manejar gracias a que nuestra tecnología incorpora por software estas memorias y no se basa en productos completos que vienen de tercero. Y por otra parte ha sido esa necesidad, vale, yo ya lograba comprar, yo ya lograba tener un producto, pero era muy complicado instalar, era muy complicado mandar una persona a un sitio u otro. Hemos tenido momentos en donde solamente los trabajos considerados de críticos podían incluso prestarse, ¿no? Hemos tenido ese tipo de parón. La simplicidad aquí es un elemento clave. El tener un producto que está diseñado para ser simple nos ha permitido, pues incluso en los peores momentos, en los más complejos, poder seguir satisfaciendo a nuestros clientes, poder seguir instalando y ampliando los, las arrays que tienen ahora de una manera incluso desatendida, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer únicamente si la simplicidad está allí y si está disponible desde el inicio, ¿no? Si no, pues, si necesitábamos un grupo de personas para realizar una instalación y tú un proyecto de una semana para hacerlo, pues, en el tiempo de pandemia se convierte en inviable. Pues, muy interesante. Esperemos que siga bien. Y hablando del futuro, ¿cómo crees que evolucionará este sector? Pues, a ver, lo que nosotros hemos visto es esa primera ola que vino fue un tsunami que nos pilló a todo el mundo no preparados o no realmente disponibles para hacerlo. creo que cualquiera que empiece a pensar cuando recibe el anuncio de que tiene que quedarse en su casa, simplemente a nivel personal, de cómo manejar los colegios, las infraestructuras en casa, todo, no estaba preparado para responder a esta situación, ¿no? Y esa ha sido la primera fase. Lo que estamos viendo ahora en el futuro es una doble. Por una parte, hay una incertidumbre económica y esa incertidumbre económica afecta de manera distinta a nuestros clientes. Hay clientes en donde lo que están obteniendo es al revés, una mayor potencialidad de su mercado porque da satisfacción precisamente a actividades logísticas o prestan servicio a terceros y tienen que dar ese servicio de una manera mayor. Pero hay otros clientes que o tienen problemas para prestar su servicio o tienen problemas en el consumo, ¿no? Y eso al final, tanto unos como otros, esa incertidumbre se traduce en una presión financiera. Es decir, lo que hay ahora es una necesidad de controlar costes pero además intentar invertir a lo mejor de una manera distinta. Y yo creo que modelos en donde en vez de invertir con un proyecto sino que a largo plazo, a cinco, seis, diez años, se hagan inversiones mucho más breves, mucho más enfocadas en la necesidad actual y sin ningún tipo de compromiso son necesarias, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos hemos enfocado en poder dar satisfacción a sus clientes, ¿no? En poderes ofrecer modelos distintos de adquisición y de consumo, ¿no? Para eliminar esta presión o reducirla al máximo. La otra parte fundamental ha sido el robustecimiento. Es decir, lo que ha ocurrido en la pandemia, en la edición de la pandemia, las empresas han dicho ha ocurrido, no puede ocurrir más. Lo que era antes algo imprevisible ya se ha visto y las empresas están robusteciendo para satisfacer estas posibles nuevas demandas. Para que esos puestos de usuarios estén disponibles, para que en caso de fallos en las operaciones puedan reaccionar. Y una parte muy importante en esta protección, en este aseguramiento de las operaciones es la entrada de los ciberataques. Uno de los negocios que más ha incrementado durante la pandemia ha sido los ataques, especialmente los de RasonWeb. y hay que satisfacer esa demanda también. Estar preparados para que esos ataques que tienen un perfil durante distinto estar protegidos para ello. Muy bien. ¿Tienes algo más que añadir? Pues yo creo que hemos cubierto todos los puntos. Yo solamente considerar que nosotros intentamos satisfacer esa experiencia de usuario en todas las circunstancias. De manera que cualquier sea la necesidad de los clientes, incluido los clientes del propio Athens, estaremos aquí para ayudarle lo mejor posible. Pues muchas gracias Miguel Pleite, director técnico de Pure Storage en Ibele. Muchas gracias Jesús. Nos vemos en un próximo Athens Podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!